Vecina llegó el sodero a ver quién me va a comprar. Mi mamá no está. Hola, campeón. ¿Cómo estás? Estoy haciendo la tarea. Eh, pero si seguís estudiando así vas a ser escolta, ¿eh? Abanderado vas a ser. ¿Te conté que el general Perón llevaba la bandera cuando iba a la primaria? Sí, fue elegido mejor compañero. Y aparte por su simpatía era el mejor de la clase. Cuando sonreía se le veían todos los dientes. ¿Qué me contás? Mi mamá salió. Ah. ¿Con quién? Con Orlando. Ah, bueno. Bueno, campeón. Te mando un beso. Chau. ¿Quién era, principito? Era un amigo del abuelo que era hincha de Racing. Ah, ¿y qué le dijiste? Que lo llame al trabajo. Muy bien, principito. Todo un señor. Ya lo manejen. Sin pecado concebido. No, no es que decís cualquier cosa. ¿Qué decís sin pecado concebido? No, no me alejen. No es como cuando vos entrás a una estancia y decís, ¡Habbe María Purísima! Sin pecado concebido le contesta el doctor. No, es como decir paz sobre vosotros, paz. Yo te pincelo de paz el día, eso. Ajá. Te pincelo de paz el día. Te pincelo de paz el día sobre vosotros. Está bien, está bien. ¿Cómo es el tuyo? ¿Cómo es? El mío es sin pecado concebido si vos decís, ¡Habbe María Purísima! Si vos decís, te pincelo de paz, yo tengo que pensar que te puedo decir, pincelame, te digo yo. Y pincelame. Pincelame. ¿Qué tal, Leonor? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Che, vengo lo de Esthercita. Me dijo que ya tiene listos los papeles, así que los podés ir a buscar. Bueno, las verificaciones, eso. ¿Y por qué no te lo dio a vos? Y por qué no me lo... Esa es la pregunta del millón. Yo le dije lo mismo, Esther, ¿por qué no me lo das a mí? Pero ella dice que quiere que pases personalmente a buscarlo. No, 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 yo no puedo. Yo tengo muchas cosas que hacer, ¿eh? Mirá todo lo que tengo que firmar. Yo que hace cosas. Qué gana de complicar las cosas que tiene alguna gente, ¿no? Bueno, vos sabés como es mi prima Esther, ¿no? Sí, ya sé, ya sé, ya sé. Ya sabemos. Ay, mira qué linda. Y un besito para el tío. Ningún besito para nadie. Están buenos, ¿eh? ¿Te gusta? Sí. Che, escúchame una cosa. Sí. Y, Vicente, ¿tiene novia? Estaba saliendo con una piba bárbara. Ah, ¿sí? Sí. Chin, chin. Ah, salía. En la bolita. Sí, en la bolita. Salía, o sea que no sale más. No, pero ahora se metió con la ex, Paula. Ah. O sea, que todavía no veo con esta Paula. Me atoré. ¿Está nerviosa? No, para nada. Ah. No está de novio. Mirá, es una turra esta Paula. ¿Sabés lo que le hizo? No, no te puedo ni contar. Mirá. Totalmente, igual. Pero, este, Laura era la de Val. Y, este, ¿aura? Esta es la expedición Robinson. No, esta es una turra, como ya te digo, que se lo quiso tranzar a Alberto. No sé. Ah, sí, sí. Yo hace todo porque Sofía a mí me contó. Sofía, Flor de Amiga tenés vos también. ¿De quién hablás? La batte la boca. La del sexo. La batte la boca antes de hablar de mamiada porque no respondo de mí, ¿eh? Ah, ¿viste? Bueno, pero Flor de Piola. Resulta que anda los abrazos con el salame ese de Argentino Junio, pa' colmo. ¿Qué abrazos? ¿Cómo que abrazos? ¿Qué salame? No sabés que anduvo chapándose. Alberto la vio con Orlando, con ese gilastro. ¿Qué? Mentís. ¿Mentís? Gigi nunca miente. Esto está todo en orden, ¿eh? Sí, como siempre, en lo que a mí respecta. Es verdad, como siempre. Hablando de eso, de honor, en lo que respecta a Ceci. ¿Qué? Digo, así, hablando, porque como son las únicas dos mujeres de la sodería, ¿no? En general, así, en que andan, porque yo pasé a ver si lo encontraba hoy, ni un rulito. Ah, es que terminó el turno ya. Ella sale a las cinco. Ah, bueno, son cinco menos cuarto. Y bueno, se debe estar cambiando para salir. Ah, va a salir, este, igual. Porque yo la quería invitar al barmizzo de mi primo, ¿viste? Es un lindo plan, ¿eh? Dancin, comida de arriba. Sí, qué lindo. Preguntale. De cualquier manera, yo creo haber escuchado que ella tenía planes para hoy. Ah, tenía planes. Bueno, qué lástima. Qué lástima, ¿no? Porque me diría a mi tío Moisele y vele bastante goy para ser tan buena. No entendí, pero, este, yo no sé qué es eso de goy. Lo que sí sé es que anda atrás de un chico. ¿Un chico? Muchacho. Chico. Ah, muchacho. Muchacho. Decime, ya que estamos hablando, ¿no? Este, vos no sabés si este chico, este muchacho, es así un goy también o es un muchacho. Y dije, un muchacho. No sé, la verdad que no sé si es goy o no es goy. Solo sé que es Dani. El de la sodería. ¿Lo conocés? Sí. El de ojos. Sí, 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 sí. Grande. El de ojos. Sí, Dani, Dani de la sodería. Uno de pelo largo, negro, lindo. Sí, Dani de la sodería, el de pelo. Lindo, lindo, lindo. Pero bueno, este, Dani de la sodería. No es tan alto. No es tan alto. Alberto es más alto. Sí, uno que tiene cara como angulosa y... Dani de la sodería, está bien. Dani de la sodería, Dani de la sodería, está bien. Mami, no quiero más. Puedo ir a ver la tele. No, mi amor, te falta un pedacito de carne. Dale, come que es bueno. No, no quiero más. Claro, está bien. Sí comió bien, mi amor. Mamá. Por favor. Anda, anda, mi vida. Anda, anda. Ahora la abuela te lleva una bananita pisada, ¿querés? Sí. Ay, qué lindo. Abuela, ven a saber el partido. Ya voy, anda. Prepáreme si no que ya voy, ya voy. Bueno. Mamá, por favor, no quiero que me desautorices delante del niño. Soy la madre. Sí, sí, ya sé todo. Todo lo que me vas a decir, mi amor, pero yo quería que Nelly se fuera porque tengo que contarles algo y se van a morir. No lo van a poder creer. Pasé por lo de Inés, la mamá de Anita. Bueno, yo voy a haber partido con él, Nelly. No, esperá, esperá porque no sabés lo que te voy a contar. Bueno, ¿sabés que tiene una nueva pareja? Sí, sí, yo se los conté. Claro, ¿sabés quién es? No, ¿quién? Diego. ¿Qué Diego? Diego, Diego, el papá de Manu, tú eres marido. Estás viviendo, claro, seguro. Sí, sí, seguro que lo estás viviendo. Pero yo puse la misma cara que vos. No. Mamá, ¿vos estás segura de lo que estás diciendo? Pero mi amor, ¿cómo no vas a estar segura? Lo vi con mis propios ojos. Sí, tomé poco, pero a Diego lo vi. Sí, seguro. La vive, la vive, la vive. Pero yo no lo puedo creer. Pero vos... Esto es parecido a una novela. Pero ¿y dónde se conocieron? No, no, no tengo la menor idea. ¿Cómo no? Anda a entender, anda a terminar. Vos no estás bien, vos no estás entiendo. No, estoy bien, bajo la térmica. ¿Por qué no me traerlo en medio, por favor? ¿Las gotas? No, no, las pastillas, la verde, la de ferro. Hola, Fanny. Decime una cosa, Sufí. ¿Vos pateaste al sodero y estás apretando con Orlando? ¿Pero qué estamos todos locos acá? Decime una cosa, ¿estamos todos locos o no? Hola. Bonbon, pensé que ya no venías. Vine a buscar unos papeles porque Salo me dijo que no puede terminar la liquidación si vos no le dabas unos papeles. Es cierto. ¿Por qué no se lo diste a él? Si no confía en Salo, ¿no confía en quién? Álvaro, es la única forma que yo tenía para que vos vinieras a verme. No, es que hembra más, Rusa. Si vos sabés, yo cada vez que tengo un ratito paso por acá, paso con el camión, chalamos, tomo un cortecito. No, mirá, no me hagas el verso a mí porque te conozco. No me mientas, Álvaro. Yo ya sé que vos a mí no me querés más. No, 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 no empecemos con el jueguito ese que te quiero o no te quiero. Yo sabés que te quiero mucho, Rusita. Ah, ¿sí? Sí. Pero amás a la pelirroja. Sí, es verdad. Amo a Sofía. Sí, eso es verdad. Y bueno. ¿Y bueno qué? Y bueno, la cosa es así. Ah, ¿sí? ¿Cómo es la cosa? La cosa es como vos sabés. Ah. Me parece a mí o las cosas no están funcionando demasiado bien. ¡Dale, se mueva! ¡Ay, ve! No te muevas o te quemo. Entrégame la guita de la caja. Dale, dale, dale. ¡Movete o los quemo!